Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, comarechididas! ¡Feliz año nuevo! Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra El año viejo, el año viejo, me dejó cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca ¡Ese color! Cosas muy buenas Me dejó, me dejó, hay cosas muy bonitas Cosas muy buenas Me dejó, me dejó, oye mi rubita Cosas muy buenas Me dejó, me dejó, hay comarechididas Cosas muy buenas ¡Se acabó!